Ok, hablemos sobre la educación de la mujer guineana. Yo sé que muchos de vosotros me habéis escrito y me habéis dicho Esperanza, ¿por qué solamente hablas para las chicas, las mujeres? ¿Y por qué no haces vídeos para los hombres? Pues no os preocupéis, estoy trabajando sobre material súper, súper guay para poder hacer vídeos para los chicos también. Y aunque estemos hablando sobre la educación, para nada. Este vídeo no va a ser nada aburrido. Porque he preparado cosas súper interesantes para ti. Antes de empezar, permíteme introducirme. Yo soy Esperanza, tu anfitriona. Y esto es Memola, tu canal de YouTube favorito. O al menos eso creo. Así que te invito a que te suscribas y que seas parte de la familia súper molona que cada vez estamos creciendo. Y que le des un like a este vídeo y a cualquier otro vídeo del canal que te guste. Como personas a nivel general, sin especificar en géneros, tenemos la libertad de poder estudiar cualquier cosa que queramos. Menos mal que en nuestro país no existe la prohibición de ciertas carreras que puede o no puede elegir una mujer. Al menos yo no lo sé. Si tú sabes de alguna prohibición, alguna ley que prohíbe a alguna mujer estudiar una cosa y no estudiar otras, déjalo en la parte de los comentarios porque realmente me gustaría saberlo. Sabiendo que como personas podemos estudiar cualquier cosa que queramos, como mujeres también, quiero enfatizar realmente en eso a todas las mujeres y a todas las chicas que me estáis escuchando. Todas las que estáis acabando el instituto, acabando la secundaria, el bachillerato y que estáis empezando a pensar que queréis estudiar, si queréis ir a la universidad o no, quiero primero, antes que nada, que sepáis que podéis estudiar cualquier cosa que queráis. O sea, de verdad, que no os limite vuestra mente y que el entorno no os limite en pensar que porque eres una mujer no puedes estudiar esto o no puedes estudiar lo otro. Después de saber eso y que realmente me encantaría que lo tuvierais en cuenta, vamos a ir al meollo del asunto del vídeo de hoy. Cuando estamos hablando de educación, lo primero que viene a nuestra mente es la escuela secundaria, ir a la universidad, terminar la universidad, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que abramos un poquito más nuestro abanico de opciones. Existen otras formas de educarte como persona y especialmente como mujer y no quiero que ignores esas opciones o que lo infravalores o que pienses que no tiene ninguna importancia o ningún peso. Quitando de un lado la educación básica casera que nos dan nuestros padres, que es la educación de los modales, el saber estar, el respeto y todas esas cosas, vamos a centrarnos en la educación académica. Soy muy consciente que no todos tenemos las mismas aspiraciones en la vida, las mismas capacidades, ni las mismas circunstancias, ni las mismas ventajas o desventajas. Cada uno de nosotros tiene su historia y esas historias y nuestra realidad determinan sobre todo las decisiones que tomamos a la hora de elegir lo que queremos estudiar. Pero también está el gran factor de la sociedad, que la sociedad ya en sí te va moldeando y empujando a que elijas ciertas cosas en función de, por ejemplo, la nota que quites en la selectividad, puedes acceder a ciertas carreras o no. Y eso afecta que muchos jóvenes y muchas jóvenes se vean eligiendo una carrera que realmente no es lo que querían estudiar. Pero el mero hecho de que la media de la selectividad no les haya dado, eso les empuja a tener que elegir algo que no les apasiona o algo que no querían. El que tu media de selectividad no te dé para estudiar lo que realmente a ti te interesaba, no significa que tú no seas inteligente o que tú no tengas la capacidad o que tú no puedas acabar la carrera o estudiar eso en particular. Simplemente que son las reglas, las normas de educación. En primer lugar voy a hablar sobre la educación universitaria. Todas ya sabemos que en nuestra sociedad y a nivel general, a nivel global, se aprecia y se aplaude mucho que las personas vayan a la universidad. Ahora bien, el hecho de que vayas a la universidad no te garantiza nada en la vida. Lo único es que ir a la universidad te proporciona un título universitario que te da más posibilidades a nivel de obtener un trabajo y básicamente en algunas sociedades se ve mejor o tienes más posibilidades de tener un trabajo si tienes un título universitario. Pero vamos a lo mismo, depende de lo que has estudiado. Hay trabajos que no necesitas un título universitario para ejercer y hay otros que te requieren que tengas. Pero la idea de que ir a la universidad te soluciona la vida, realmente no. Yo he ido a la universidad y créanme que ir a la universidad no te soluciona la vida. Cuando acabas la universidad es cuando realmente empieza tu trayectoria. Tienes que empezar y luchar por conseguir un trabajo que en teoría para eso ha sido a estudiar, ¿no? Para poder tener aptitudes para poder trabajar en una empresa o crear tu propio negocio. Depende de tus objetivos. Ahora bien, no todas nosotras tenemos la aspiración de ir a la universidad. Y eso yo lo entiendo totalmente. Yo lo entiendo, lo comprendo, lo asumo, que no todas las personas, no todos los hombres, ni todas las mujeres, todas las chicas o chicos, tienen la aspiración de ir a la universidad. Tal vez la sociedad o tu familia te esté empujando para que vayas a la universidad, pero tal vez en realidad no te importe ir a la universidad. Tú quieres ir directo al grano, que es empezar a hacer dinero, que es lo que te importa, ¿no? Para ello tenemos la segunda opción de educación, que es la formación profesional académica, que es lo típico que llaman una FP, que lo hacen muchísima gente. Una FP en contabilidad, una FP en informática, una FP en secretariado. Es ya una educación más específica y moldeada para empezar a trabajar. Ahí nada de teoría durante tres años ni dos años. Ahí es directamente ir a lo que va. Y muchos jóvenes optan por hacer una formación profesional. Primero porque les cuesta menos que la universidad. Y segundo porque es más directo. Es cierto que la compensación económica a nivel de salarios que va a ofrecer una empresa no va a ser lo mismo. Siempre se va a incentivar más económicamente a la persona que ha ido a la universidad. Pero la formación profesional al igual es súper importante porque te prepara ya para el mundo laboral. Y eso está súper guay. Sin embargo, también existe otra opción. La formación profesional no académica. Y muchas de nosotras tenemos formación profesional no académica pero lo estamos ignorando completamente y realmente no deberíamos hacerlo. La formación profesional no académica son esas profesiones que posiblemente no hemos aprendido en una escuela específica pero sí hemos aprendido. Algunos ejemplos de formaciones profesionales no académicas serían la costura, el ser costurera, aprender a coser, ser un sastre o ser una sastre. Están las artistas de maquillaje, las maquilladoras profesionales que tal vez no haya ninguna escuela solamente se hacen todo a ver vídeos de YouTube pero sabe maquillar perfectamente. Están las esteticistas que te pueden hacer una buena depilación, las manicuristas que te pueden dejar las uñas como las de una diosa. Y todas esas profesiones son también súper importantes porque la sociedad necesita de esa mano de obra. Por lo que si tú estás estudiando o estás interesada en ejercer o aprender cualquier profesión que no sea académica pero que también sea un servicio que puede generarte dinero a corto o a largo plazo, no creas que eso te hace menos que una persona que ha ido a la universidad. Si es que realmente amas ese trabajo y te ves desarrollando y creciendo en ello, pues vea por ello. El problema suele ser que nuestra sociedad o nuestras familias nos presionan mucho empujándonos, haciéndonos sentir que el hecho que tú estés estudiando esteticista o estés aprendiendo a maquillar para ser una maquilladora profesional o que estés haciendo un cursillo de costura, eso no es tan importante como el ir a la universidad. Al final, el objetivo aquí es conseguir un trabajo y generar dinero, generar ingresos para pagar tus facturas, pagar tus gastos, hacer tu ahorro y vivir la vida que tú quieres. Entonces, si el ser una buena esteticista, el poder hacer bien las uñas, el saber maquillar o el saber coser ropa, saber hacer pasteles, lo que sea que fuese, te genera ingresos, ¿por qué no? O sea, yo no lo veo nada mal, para ser sincero. De hecho, hay muchas personas alrededor del mundo, muchas mujeres emprendedoras, que no han ido a la universidad, que solamente tienen la secundaria acabada, han hecho algún cursillo de formación, ya sea una FP académica o una FP no académica, y se han puesto a trabajar directamente. El formarte no implica directamente tener que ir a la universidad. Hay otras formas de poder formarte a nivel académico o no académico y seguir teniendo una profesión que te ayude a generar ingresos y te ayude a crecer. Es más, puedes hacer alguna profesión no académica y ya más adelante, a lo largo de tu vida, ir a la universidad y hacer la carrera que quisiste hacer cuando eras más jovencita. Con todo esto, lo que quiero decir es, no importa la situación en tu vida en la que estés como mujer, ya sea que has tenido a tu hijo súper joven y eso te impide seguir tu carrera o seguir los estudios que tú deseabas, que eso no sea un impedimento, ¿sabes? Si es que no tienes ganas de ir a la universidad, no pasa nada. Hay otras formas de formarte. El objetivo es no dejar de educarte, tanto como persona, como mujer, y tener una trayectoria profesional. O sea, tú puedes empezar cosiendo ropa en tu casa y acabar teniendo la sastrería más grande de tu ciudad y convertirte en una diseñadora de alta costura. O sea, no hay límites. Que no nos pongamos límites a la hora de nuestro desarrollo personal y profesional. Espero que este video te pueda ayudar y te motive a alcanzar tus objetivos, a no dejar de soñar, a esforzarte por conseguir las cosas que quieres y sobre todo a no dejar de creer en ti. Te invito a ver un video sobre cómo desarrollar tu lado femenino que tengo en el canal. Te dejaré el enlace en la parte de descripciones. Así que te voy a ver en ese video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!